No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Amén. Cristo. Si fuera por mí, yo estaría predicando a Cristo cada domingo. El Evangelio cada domingo. Pero estamos sometidos a la palabra del Señor. Así que vamos a leer la Biblia en 1 Pedro, capítulo 2. Y el título del mensaje de esta mañana es Cristo, el Impecable. Cristo, el Impecable. El Santísimo. El Impecable, capítulo 2. Y leemos el versículo 11 hasta el 22. Y vamos a predicar hoy del 22. El Impecable 2, del 11 al 22, si alguien quisiera, leemos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la institución, a considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como al Superior. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza, se lo que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen, la libertad, como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Diados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, pareciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados, si lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrir, si lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Gracias. Apagad por favor los móviles, hermanos, lo dije al principio, y oiga bien un móvil. Pues muy bien, gloria al Señor, en estas semanas hemos estado predicando sobre la esfera laboral, ¿qué tienen que hacer los trabajadores con sus jefes? Según la palabra. Obedecernos. Sí, obedecernos, a no ser que el jefe les pida que hagan algo en contra de la voluntad de Dios. En cuanto a las autoridades sociopolíticas, ¿qué tenemos que hacer los creyentes en cuanto a las autoridades sociopolíticas? Someternos. A no ser que... Exactamente, nos pidan que violemos la palabra revelada de Dios. Entonces Pedro, la semana pasada, estaba hablando de sufrir injustamente. Si tú y yo sufrimos justamente, pues no tenemos recompensa, es la ley de la vida, hay que sufrir si hacemos la cosa mal. Pero si sufrimos injustamente, vamos a ser recompensados grandemente. Sea en la esfera sociopolítica, sea en la esfera laboral. El Señor nos llama a sufrir injustamente, porque nuestro ejemplo supremo de sufrimiento injusto es... Jesucristo. Y lo que vamos a estudiar hoy entonces, en el versículo 22, hay que recordar. Pedro está hablando de Cristo como un ejemplo de sufrimiento injusto. Este es el contexto. Por esta razón aquí Pedro está aludiendo al Señor Jesús. Y vamos a dividir el versículo 22 en dos puntos en esta mañana. Solo dos puntos, así que no serán un ser un ungido. Primero Pedro 2, 22. Punto uno. No hizo pecado. No hizo pecado. El título del mensaje. Cristo es impecable. El que no pecó. Y punto número dos. No se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca. Repito, número uno. No hizo pecado. No pecó. Y número dos. No se halló engaño en su boca. Vamos a empezar hoy con el versículo 22. El cual no hizo pecado. Las palabras el cual, ¿a quién se refieren? A Jesús. Porque en el versículo 21 dice que Jesús es nuestro ejemplo. El cual no pecó. Así que aquí cuando Pedro dice el cual se refiere a Jesucristo. Es decir, Jesús no hizo pecado. El Hijo de Dios nunca pecó. He aquí una frase que nadie en esta congregación puede decir acerca de sí mismo. ¿Alguien aquí en esta congregación nunca ha pecado? Todos pecadores. Desde el cúlpito hasta los hermanos, hasta Frank y Patricia, hasta Mila y José. Todos en pecado. Todos somos pecadores. Esta frase no la podemos aplicar a nosotros mismos. Porque todos somos malos. Todos pecadores. Y somos pecadores por tres razones. En primer lugar, la imputación del pecado de Adán. Lo que los libros de Teología Sistemática llaman pecado original. Cuando nuestro padre Adán pecó en el huerto, dice en Romanos 5.12 que nosotros pecamos en él. Ahora bien, es verdad que yo, pues, literalmente no estuve en el huerto del Edén. No obstante, yo sí estaba presente en los lomos de mi padre. Mi padre Adán. Él es nuestro padre. Y todos nosotros en Adán, en nuestro padre, pecamos. Y en Adán tenemos entonces el pecado original. Nacemos ya malvados. Y además del pecado original, tenemos también, en segundo lugar, una corrupción innata. Nuestro corazón es depravado, lo que oró la hermana en esta mañana. Yo soy mala. Yo soy corrupta. Así somos por naturaleza. Somos malos. Y mientras la hermana oraba, yo decía, amén, amén, amén. Así es. Tú sabes que has nacido de nuevo cuando dices que eres malo. La gente que no conoce a Cristo, se cree buena. Y la mentira que todos creen hoy en día en Almería, tú hablas con cualquier persona en Almería. Va a decirte, yo soy una buena persona. Aunque sea ateo, aunque sea terrorista, yo soy una buena persona. Las únicas personas que confiesan que son malas, son personas regeneradas. Y por esta razón, esta oración en esta mañana, fue una oración conforme a la palabra del Señor. Somos malos. Somos malvados y depravados. Y por esta razón, dice la Biblia en Efesios 2, 3, que por naturaleza, todos somos hijos de ira. Hijos de ira. Cito un par de versículos para apoyar esta idea. Salmo 51, versículo 5, dice. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Otra cita de David, Salmo 58, versículo 3. Los impíos se apartaron desde la matriz. Se descarriaban hablando mentiras desde que nacieron. Así que tenemos la imputación del pecado de Adán. Y encima de esto, tenemos una naturaleza corrupta, malvada, que se deleita en el egoísmo. Y por esta razón, todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, y no sois salvos, yo sé que el egoísmo reina en vuestras vidas. El Dios de tu vida, si no eres salvo, eres tú. Lo que tú quieres hacer. Que todo el mundo te deje a ti en paz. Para seguir tus ruidos y que cumplas tu voluntad. Para que el que se dé generado desea la voluntad del Señor. Así que, por un lado, tenemos el pecado de Adán. En segundo lugar, la naturaleza corrupta. Y en tercer lugar, como si esto fuera poco, tenemos todos los pecados actuales que hemos cometido. Mentiras, fornicación, blasfemia, los diez mandamientos. Un montón de pecados que hemos cometido. Orgullo, egoísmo, hasta el día de hoy. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué fornicamos? ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. Producimos lo que somos. Y puesto que yo soy pecador, peco. Pero en el Señor Jesucristo tenemos el Espíritu Santo. Por esta razón tú y yo creemos en la disciplina de los hijos. Y la palabra nos enseña que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en los hijos nacen malos. Nacen malvados. Todos los que sois padres aquí, no habéis tenido que enseñar a vuestros niños a hacer lo malo. ¿Verdad? Hay algún padre que podía contredecirme en esta mañana. Vi una foto el otro día en Facebook y ponía una cara de una madre muy triste. Y dice, una madre de un niño de dos años ahora cree en la doctrina de la depravación total. El niño es la evidencia empírica de que todos somos pecadores. Tú tienes que enseñar al niño a ser bueno, a respetar a los mayores, a hacer caso a las reglas. Pero la maldad no sale de forma inata, porque somos de una raza caída en albada. Por eso, fíjate el texto de Proverbios 23.13 la semana pasada. No reduces corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Los niños necesitan normas. Las niñas necesitan reglas. Sin disciplinar el hogar, estos niños de adolescentes y de mayores se van a mular de Dios. Necesitan ser disciplinados. Y aquí nosotros como padres, delante de Dios, tenemos el derecho de educar y disciplinar a nuestros hijos. Y aun cuando el Estado empieza a amanezarnos, diciendo que nos van a quitar este derecho, nosotros nos sometemos a la voluntad revelada de Dios. Nos toca a los padres educar a nuestros hijos. Nos toca a los padres disciplinar a nuestros hijos. Aquí el Estado no pinta absolutamente nada. Los niños necesitan límites y necesitan reglas. Y Dios ha dejado las cosas bien, bien claras en su palabra del Señor. Ahora bien, como padres no podemos regenerar los corazones de nuestros hijos. Todos los que sois padres cristianos, no podéis salvar, no podéis salvar a vuestros hijos ni a vuestras hijas. Es imposible. Porque la salvación no es de ti. La salvación es del Señor. Pero lo que tenemos que hacer, desde que ellos nacen y son chiquititos, predicamos el Evangelio a nuestros hijos. Antes de que ellos oigan la predicación de un pastor o la predicación del maestro de la escuela dominical, el primer predicador en la casa de un niño cristiano es su padre, es su madre. Tenemos que predicar la palabra constantemente a nuestros niños. Con el fin de que se arrepientan y coloquen fe en Dios. Y lo que tenemos que hacer nosotros también es orar, 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 para que el Señor tenga misericordia. Luego hay gente como yo, yo nací en un hogar, no cristiano, pero por la gracia de Dios, el Señor envió a otra gente para publicarme el Evangelio y fui salvo. Así que tú y yo somos pecadores por tres razones. Uno, imputación del pecado de Adán. Dos, corrupción de nuestra naturaleza. Tres, todos los pecados que hemos cometido. Somos como manzanas podridas. Mira, ahí está mi amiguito Roberto. Roberto, una manzana podrida para ti. ¿Qué va a hacer Roberto con una manzana podrida? Tirarla. No lo va a comer, porque está podrida. Fíjate queridos, Dios ha enviado a su Hijo. Y fíjate, nosotros somos peores que manzanas podridas. Porque la manzana podrida se pudre sin querer. Nosotros nos rebelamos a aposta contra Dios. Somos peores que manzanas podridas. Y fíjate en la clase del Evangelio que tú y yo predicamos. Dios ha derramado la sangre de su Hijo por manzanas podridas. Es eso. Si a alguien le entra en la mente esta verdad, de verdad, yo te felicito en esta mañana. Yo veo una manzana podrida y la tiro a la basura. Pero Dios ha enviado a su Hijo con el fin de dar su vida por gente malvada. Dios no salva a buenas personas. Si tú te crees bueno, no eres alto. Dios salva a gente malvada. Dios salva a prostitutas. Dios salva a pecadores. Dios salva a homosexuales. Dios salva a fornicarios. Dios salva a idólatras. Dios salva a personas malvadas. No salva a gente buena. Ahora bien, dice la Biblia que Cristo no hizo pecado. Pero si Jesús también es un hombre, ¿cómo puede decir Pedro que no hizo pecado? Porque hemos establecido que todos los hombres y mujeres somos triplamente culpables. ¿Cómo puede entonces Pedro decir que Jesús, a pesar de ser hombre, no hizo pecado? En primer lugar, Cristo no recibe el pecado de Adán porque no nació de simiente de hombre. José no fue el padre de Cristo. ¿Quién engendró a Cristo? El Espíritu Santo dice la palabra de Dios en Lucas 1, 34. María le pregunta a la Virgen, María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo daré yo a luz? Yo no he conocido a Marón. Claro, María no era tontita. Ella sabía cómo funcionaba el mundo. Para que salga un niño, tiene que ver... Ella no cree en la leyenda de la vestruz ese o que... La figuene esa que va adonando, no regalando niños. María no era tontita. ¿Cómo voy a dar a luz si no hay conocida a Marón? Y dice el ángel, Lucas 1, 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Y de ahí nacerá el Santo Ser y será llamado Hijo de Dios. Y también en Mateo 1, 20, José está un poco preocupado. Se entiende que María y su novio están embarazadas. ¿Y qué quiere hacer? Pues José, cortar. Porque José no era tontito. Él sabía, si María está embarazada, no ha sido un milagro. María estaba en la cama con algún otro muchacho. Pero el ángel dice a José, José, hijo de David, no temas que tuviera a María como tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Jesús nació por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por esta razón no recibe la corrupción humana de parte de su padre. En este caso, José. En segundo lugar, Cristo entonces tampoco recibió una naturaleza corrupta. Dios, de alguna forma, cuando engendró a Cristo en el vientre de María, guardó a Cristo de tal forma para que no participase del pecado de María. Aquí la teología católica lo que pretende hacer para salvaguardar la doctrina de la santidad de Cristo, ellos te van a decir que María también era impecable. Ellos enseñan la impecabilidad de María. Dicen que María nunca pecó, pero sabemos que bíblicamente no era así. Porque María dijo, mi alma se goza en Dios mi Salvador. María reconoció su necesidad de salvación porque era pecadora. Pero Dios, de alguna forma, guardó lo que el Espíritu había engendrado en el vientre de la Virgen con el fin de que Cristo no heredase una naturaleza pecaminosa ni malvada. Yo quiero que os fijéis en algo en esta mañana. ¿Quién está escribiendo este versículo? Pedro. Pedro había pasado tres años con Jesús. Día y noche. Día y noche. Conclusión, después de tres años, él no hizo pecado. Espera un momento, voy a repetir. Pedro pasó tres años con Cristo, día y noche, y su conclusión después de tres años es, él no hizo pecado. Hermano o hermana, si yo pasara tres horas contigo, ¿Sabes lo que yo voy a concluir? Que eres un sinvergüenza. Que eres un malvado, depravado, sinvergüenza, que has pecado. Pedro, tres años con Cristo, y dice, no hizo pecado. Esto, esta frase es un milagro. Judas Iscariote, el enemigo, traiciona a Cristo. Y luego, él se siente culpable, devolviendo el dinero a los sumos sacerdotes, diciendo, tomad el dinero, porque yo he pecado, traicionando sangre inocente. O sea, no simplemente Pedro reconoce que después de tres años Jesús es perfectísimo, hasta su enemigo, Judas Iscariote dice, impachable, perfecto, santo, he pecado contra sangre inocente. ¿Alguien podría pasar tres años contigo y concluir que tú eres impecable? Yo, yo llevo tres años casado con mi preciosa esposa. Mi esposa sabe que yo no soy impecable. Ella sí es impecable. Hay que, claro, casi el cuarto miembro de la Trinidad, ¿no? Pero, hermanos, cualquier persona que pasara tres años contigo, tres horas contigo sabe que no eres perfecto, que no eres impecable. Cristo, entonces, es perfecto. Y antes de ser crucificado, estaba buscando una forma de condenar a Cristo, algún delito. Y luego, estando delante de Pilato, y claro, la mujer de Pilato dice, mira, he sufrido en sueños, no tengas nada que ver con este hombre justo. Y Pilato está pensando, pues, ¿cómo voy a librar a Jesús de Nazaret de esta situación? Y Pilato dice a la multitud judía, mira, no encuentro delito ninguno en él. No encuentro ninguna causa de muerte en él. ¿Y cómo contestó la multitud? No ofrecieron una respuesta contundente, con sustancia, con argumentos. Simplemente gritaron, sea crucificado, sea crucificado, sea crucificado. Jesús intachable, inocente, impecable. Y cuando Pilato pregunta, ¿cuál pecado ha cometido? La gente no puede contestar. Sólo le decritan, sea crucificado. Esta es la voz del hombre caído, pecaminoso e independiente. Como el hombre no quiere soportar la santidad de Dios, ¿qué hace? Se dedica a chiar, a gritar, a levantar la voz, sin argumentos racionales. Es el rugir del pecado. Es el chillo de la depravación. Cristo no hizo mal. Y la única razón por la cual Pilato lo entregó para ser crucificado, fue por temor político. Porque los judíos le amanezaron, diciendo que le iban a denunciar al Cesar. Por razones políticas, no por razones éticas, por razones morales, por razones políticas, Pilato entrega a Jesús a la muerte. No hubo, no hubo delito, no hubo pecado ninguno en él. Y incluso, una vez crucificado nuestro amado Salvador, Dios abrió los ojos de uno de los ladrones que estaba ahí a su lado. Y uno de los ladrones dice, bueno, nosotros estamos aquí sufriendo justamente. Pero este hombre, este hombre, no ha hecho nada para merecer morir. Este ningún mal hizo, según Lucas 23, 41. Y Jesús mismo proclamó su impecabilidad. Él dice una frase bien fuerte en Juan 8, versículo 46. Él dice, delante de los judíos, ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Nadie podría decir esta frase. Nadie en esta congregación podría preguntar esto. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Yo me imagino que hay 20 personas aquí que me podrían acusar de pecado. Pero Jesús lanzó la pregunta. Y no pudieron contestar. Porque era perfecto, intachable, impecable. Nunca pecó. Y más fuerte todavía. No simplemente reconozó al ladrón que era impecable, Judas Iscariote que era impecable, Pilato que era impecable, la mujer de Pilato que era impecable. También los mismos demonios confesaron la impecabilidad de Jesucristo. Lucas 4, versículo 34 dice, está hablando de un demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres. El Santo de Dios. Los mismos demonios llevan la razón. Cristo es Santo, Santo, Santo. Y por esta razón cantamos en esta mañana, Santo, Santo, Santo. Inocente, sin mancha. Nuestro glorioso Salvador, hermanos, en esta mañana. Es impecable, intachable, inmaculado, irreprechable, sin pecado, sin contaminación, sin delito, recto, justo, perfecto, fiel, virtuoso, glorioso en todos los sentidos. Él es el impecable Cristo y todos confiesan su perfección e impecabilidad. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la doctrina de la impecabilidad de Jesucristo? ¿Qué más da? Si Cristo hubiese pecado, ¿qué más daría? ¿Por qué defendemos esta verdad con toda la sangre, toda la sangre que tenemos? Porque en primer lugar, si Jesucristo no fuese impecable, no podría ser nuestro Salvador. No, 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 no podría ser nuestro sustituto. Porque Dios, según el antiguo pacto, exigía perfección de las ofrendas. Las ofrendas con defectos no valían. No fueron aceptados. Jesús tuvo que ser 100% perfecto e impecable con el fin de ser nuestro Salvador. Pensemos, por ejemplo, en la Pascua. Están preparando la Pascua y Moisés dice a los israelitas que el cordero será sin defecto, impecable. Si no fuese perfecto, el alma no se vería. Y por esta razón, Pablo dice en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado y por esta razón es nuestro sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes humanos antes de ofrecer por los pecados del pueblo primeramente tenían que ofrecer por sus propios pecados. Y luego podían presentar la ofrenda en el nombre del pueblo de Dios. Pero puesto que Cristo nunca pecó, Él se ofreció a sí mismo como la ofrenda perfecta una vez para siempre. Y por esta razón también discrepamos con la teología católica, la cual dice que Jesús es sacrificado en cada misa. La Biblia dice no. La ofrenda de Jesucristo fue cabal, perfecta, impecable e intachable de tal modo que no tenemos que volver a sacrificar a nuestro Salvador. Su ofrenda fue perfecta. Y todos aquellos que confían en la muerte y resurrección de Cristo serán salvos. Porque la ofrenda es perfecta. Gloria a Jesucristo. Y en segundo lugar, la doctrina de la impecabilidad no se me parece importante para que nosotros seamos salvos. En segundo lugar, si quitamos la doctrina de la impecabilidad de Jesucristo, nosotros le estamos robando gloria. Gloria al Señor. Cuando confesamos que Él es perfecto, impecable, intachable, estamos elevando su santo nombre. Pero si decimos que Cristo ha pecado, le estamos robando la gloria. Si tú adorases a Jesucristo en esta mañana, y Él no hubiese pecado, tú estarías pecando. Porque no podemos adorar a seres pecadores. Ni siquiera podemos adorar a los ángeles. La Biblia nos dice que tenemos que adorar a Dios. Y Él es santo, santo, santo. Y por esta razón adoramos a Jesucristo. Si Él no fuese impecable, no sería Dios. No sería digno de nuestra adoración en esta mañana. Así que, a la luz de la doctrina, de la impecabilidad de Jesucristo, tenemos que ser un pueblo apasionado por Cristo. una iglesia cristológica, una iglesia cristológica, una iglesia cristológica, una iglesia saturada de Cristo, inmersa en Cristo, alabando y viviendo para la gloria y la fama de Jesucristo. Él es glorioso. Él es impecable. Él es nuestro Rey. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo, Cristo, Cristo. Porque Él es impecable. Él es glorioso. Y si Jesús, el impecable, está con nosotros, podemos descansar en la barca. Aunque haya tormentas, aunque haya enemigos, todo está bien. Os confieso, hermanos, que a mí me da mucho miedo Goliat. Goliat es grande y feo y huele fatal. Yo tengo miedo. Goliat me da miedo. Pero ¿sabéis qué? Hay alguien en este mundo a quien Goliat no vea miedo ninguno. El Señor Jesucristo. Él es más fuerte que nuestros enemigos. Él es más poderoso que Goliat. Descansemos en el impecable, glorioso Jesucristo. Y di a Goliat en el nombre del Señor. Oye, amiguito Goliat, ponte a temblar. Tus días están contados. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, Goliat. Cristo, el impecable, está con nosotros. Descansemos en Él. Demos gloria a Dios. Todo está bien, porque Él va a defender a los suyos. Si estamos en Cristo, hay paz, sosiego y tranquilidad en el alma. Gloria a ti, Padre, a Jesucristo. En segundo lugar, en esta mañana, la segunda cláusula del texto. Hemos hablado de que Él no hizo pecado. No le pidió la imputación del pecado de Adán. No tenía una naturaleza corrupta, porque el Espíritu lo guardó en el vientre de la Virgen y nunca pecó. Nunca cometió ningún delito. Nunca quebrantó la ley del Señor. Y la segunda cláusula de esta mañana. Ni se halló engaño, ni se encontró engaño en su boca. No mintió. No engañó a nadie. Pues antes de seguir, esta frase es una cita. No es un invento de Pedro. Y está citando el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y dice textualmente aquel versículo. Está hablando de Cristo. Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ríos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Yo me acuerdo de un domingo cuando celebramos la Santa Cena leyendo Isaías 53. Y os expliqué que aquella profecía fue redactada 700 años antes de que viviese Cristo. Y todo el capítulo del 53 está describiendo al Cierro del Señor, a Jesucristo, al Rey de Gloria. Isaías dice que el Cierro de Dios es justo, recto, y luego que sufre injustamente. Importante. ¿Qué dije al principio este mensaje? ¿Cuál es la razón por la que Pedro aquí está pidiendo a Jesucristo? ¿Por qué usa a Cristo? Pregunto. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? Exactamente. Pedro, hay que poner en la mente, en el copo de Pedro, Pedro está pensando, estoy escribiendo en la iglesia perseguida. ¿Cómo puedo pensar en un ejemplo de padecimiento injusto? Y enseguida el Espíritu Santo le lleva a Isaías capítulo 53. Hablando del Mesías que sufre injustamente. Y el Espíritu inspira a Pedro con el fin de ampliar este pasaje. Cristo entonces es el ejemplo perfecto. Y lo que hemos venido a predicar en estas últimas dos semanas, si sufrimos de forma injusta, Dios nos va a recompensar. Y podemos pensar en el ejemplo de Jesucristo. Él fue perfecto. Nunca pecó, pero sufrió. Pero luego Dios lo recompensó, resucitándole al tercer día. Dios también, querido hermano, aunque estés sufriendo, te va a recompensar grandemente. Y lo que hicimos la semana pasada, en un punto de mensaje, hablamos de cinco pues, razones por las cuales Dios permite que suframos injustamente. En primer lugar, dijimos que Dios consumía de esta forma, nos desinfla el ego, que, que, wow, nos asedia constantemente, yo soy muy prepotente y orgulloso. Dios usa la aflicción para humillarnos. Dos, usa la aflicción para santificarnos, para hacernos cada vez más conformes a la imagen de nuestro Salvador. Tres, lo hace con el fin de recompensarnos, como hizo con Cristo. Cuatro, Dios permite que suframos con el fin de que consolemos a otros. Eso ya requiere ya de cierta madurez para decir, amén a esto, ¿no? Y número cinco, el sufrimiento nos da una mente cristológica. Es lo que estaba comentando mi esposa el otro día en casa, que, fíjate amor, cuando sufres injustamente, enseguida te acuerdas de Cristo. Y empiezas a apreciar cada vez más lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él sufrió injustamente. No peco nunca. Si todos nosotros que estamos aquí hoy hemos pecado, y nadie levantó la mano cuando pregunté, ¿quién aquí no ha pecado? Si tú y yo sufrimos, incluso injustamente, no tenemos una realidad de que quejarnos. porque Cristo nunca peco y sufrió infinitamente más que tú. Así que si tú y yo sufrimos injustamente, que seamos un pueblo cristológico, pensando en Cristo, no nuestro ego, no en yo tengo que destacar y yo tengo que salir ganando, no, pensemos en Cristo, en el ajeno de Cristo, y que podamos morir al ego nuestro, al ego humano. Tomemos la cruz, sigamos al Señor, aguantemos el oprobio por causa de Cristo, y aunque suene paradójico, el sufrimiento injusto nos va a hacer un montón de bien. Aunque, aunque, si tú estás sufriendo injustamente, no parece así, pero te va a hacer bien, y el Señor va a producir mucho fruto en ti a través del sufrimiento y dolor. Me encanta la ejemplo de José cuando llamó a su hijo Efraín, y dice, le llamaré Efraín, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Mentalidad de un cielo del Señor, Dios nos hace fructificar en la tierra de la aflicción. Entonces, Cristo no hace pecado ni hay engaño en su boca. Segunda pregunta, entonces, queridos, ¿alguien aquí en el culto? ¿Alguien desde que tenía sus tres, cuatro años, hay alguien aquí que jamás, que nunca ha engañado a nadie, que nunca ha mentido ni una sola vez? ¿Estás quitando algo de lobo o estás quitando algo de lobo? No, me lo mal, me lo mal. Todos hemos metido, todos hemos torcido la verdad, todos hemos manipulado a la gente, todos hemos hecho cosas para cubrir la verdad, todos hemos engañado. De nuevo, aquí hay una frase que no podemos aplicar a nosotros, porque de nuevo, somos malvados, engañamos, somos así por naturaleza. Recuerda entonces que si tú sufres injustamente, has pecado mucho y te vendrá bien un poco de sufrimiento para que el Señor te pula, aunque sea sufrimiento injusto. Pero Cristo nunca pecó y lo más fuerte es que la Biblia dice que no hay ningún hombre capaz de domar la lengua. Dice Santiago 3.8 que la lengua es un mundo de mal, que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Muchas veces hablamos con engaño o hacemos la pelota a la gente o engañamos a las personas con las palabras, pero Cristo domó la lengua en el poder del Espíritu Santo, nunca mintió, nunca engañó, nunca corrió la verdad. Porque Él dijo en Juan 14.6 De cierto en cierto os digo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. La verdad no miente. Si Cristo fuese un simple hombre pecador, estaríamos mal de la cabeza de estar aquí hoy reunidos en su nombre. Estaríamos adorando un mentiroso, pero dado que Él es la verdad, Él es el Rey de la verdad, Él es el creador en un sentido de la verdad, podemos confiar en todas sus promesas. Porque Él no miente. Si, no sé, en carna o opaco alguien le hiciese ni una promesa, pues no, yo me imagino que creería en la promesa. Pero siempre está la posibilidad de que en carna o opaco pues no cumplan con su promesa. Porque son seres humanos, valides, y a veces las cosas no nos salen como esperamos, como queremos. Pero Cristo es la verdad. Por lo tanto, cuando Él hace una promesa, se va a cumplir sí o sí. Porque su promesa no puede fallar. Porque no es hombre para que mienta el hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice la verdad. No hay engaño en su boca. Por lo tanto, Juan 10, el siglo XXVIII dice, Yo os doy vida eterna. no pereceréis jamás. Nadie os arrebatará de mi mano. Se va a cumplir sí o sí. Y aunque tú digas algo al contrario, aunque levantemos iglesias diciendo lo contrario, aunque toda la nación española dijese lo contrario, nada me va a arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Porque Él lo ha prometido. no importa la cantidad de gente que lleve la contraria a Cristo, su promesa se va a cumplir sí o sí. Porque no hay en su boca. Él no miente. No es hombre para engañarnos ni manipularnos. Cristo, entonces, cada promesa que tú tienes de Cristo en las Escrituras, aférrate a cada promesa. Cuando estás en casa, proclámate las promesas del Señor, casi diría confiesa, confiesa las promesas de Cristo en el buen sentido de la palabra, no estoy predicando aquí confesión positiva, no, pero predícate, proclama, promulga, recuerda las promesas de Cristo entre semana. Aférrate a la palabra de Dios, agárrate a la palabra del Señor y la palabra del Señor es esta bendita palabra, cada promesa de Dios se va a cumplir sí o sí, sí o sí se va a cumplir, aunque tú lo creas, aunque tú no lo creas, se va a cumplir, porque no depende de ti, depende del Dios de verdad, el cual no miente, todas las promesas del Señor se van a cumplir, dependamos entonces de la espada del Espíritu las promesas del Señor, recuerda las promesas, cuando estás en casa de nuevo, grítalas, cántalas, pon versículos en tu espejo donde te lavas la cara por la mañana, pon un versículo en el techo, en la pared, pon versículos, promesas de Dios en tu casa, recuérdalas constantemente, porque todo se va a cumplir sí o sí, podemos creer todo lo que Jesucristo nos ha dicho, porque el Padre le resucitó al tercer día, ahí el Padre indicó a su Hijo públicamente, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí, a él oí, todo lo que él dice es la verdad, oí a mi Hijo, dice el Padre, oí a mi Hijo, porque su boca dice la verdad, oí a mi Hijo, iglesia, porque él es fiel y verdadero, oí a mi Hijo, porque todas sus promesas se van a cumplir, oí a mi Hijo, porque me da el gozo ver a multitudes confiando en las promesas de mi precioso Hijo, oí a mi Hijo, querida iglesia y la herida, porque Cristo es impecable, intachable, irreprochable, magnífico, incomparable, glorioso, superior a los ángeles, no hay engaño en su boca, oí al Hijo, oí al Hijo, oí al Hijo, él no va a fallar, él no va a mentir, él no los va a manipular, la resurrección es la prueba indubitable de que todo lo que Jesucristo nos enseña es la verdad, el Padre a través de la resurrección respalda cada promesa del Hijo, te resucito hijo mío porque eres perfecto, eres completo, eres glorioso, seas resucitado en el poder del Espíritu Santo de Dios, dependamos de las promesas de Cristo, Jesús nos enseña a confiar en su hermosa palabra, él dijo en Juan 3, Juan 10, 35, la escritura no puede ser quebrantada, no puede, aunque tú digas al contrario, lo siento, tú estás equivocado, la escritura no puede ser quebrantada, y la gente dice, pues Jesús estaba hablando ahí del antiguo pacto, que pase con los libros del nuevo pacto, Jesús también antes de ascender al cielo, prometió a sus discípulos que iba a enviar al Espíritu Santo con el fin de guiarlos a toda la verdad, para luego escribir con el fin de enseñar a la iglesia y al Señor, en esta mañana en esta iglesia, ¿por qué creemos por ejemplo en la doctrina de la Trinidad? Porque nos lo enseña la palabra de Cristo, porque creemos que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, porque lo enseña la palabra de Cristo, no lo enseña Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Nietzsche, lo enseña la palabra de Jesucristo, porque predicamos que la salvación es únicamente a través de la fe en la ofrenda perfecta de Jesucristo, porque lo dice la palabra de Cristo, porque creemos que los justificados vamos a heredar vida eterna y los impíos serán castigados eternamente, porque lo dice la palabra de Cristo, por lo tanto, si en algún día futuro, si yo me muriese y hubiese otro predicador, otro pastor en este púlpito que predicase algo en contra de la palabra de Cristo, no le vamos a hacer caso, porque alguien más importante que la autoridad del pastor es la autoridad de la palabra de Dios, y la autoridad del predicador recibe en estar sometido a la palabra de Jesucristo, creemos lo que creemos porque lo dice la palabra de Cristo, no porque lo dice el Papa ahí sentado en Roma, no porque lo dice Will Graham el predicador evangélico, no porque lo dice alguna otra religión por ahí, lo creemos porque lo dijo la palabra de Cristo, y Dios resucitó a su Hijo respaldándolo públicamente, la Biblia es el libro de Cristo, es la vara de Cristo para despertar a un mundo solo, confiemos pues en esta bendita, inerrante, infalible, gloriosa palabra de Dios, y os quiero recordar también que si tú estás teniendo un conflicto en tu mente, en tu corazón, en cuanto a alguna cosa que hay en la palabra de Dios, en cuanto a alguna promesa que hay en las escrituras, recuerda que Jesucristo es mucho más sabio que tú, tú puedes tener tus dudas, y tú puedes tener tus peleas, pero Cristo es Dios mismo manifestado en carne, y cuando Él dice que la escritura no puede ser quebrantada, la escritura no puede ser quebrantada, y se puede levantar una generación de teólogos liberales en España diciendo que la Biblia no fue inspirada por Dios, es el producto de hombres caídos, pues están equivocados, y da igual la cantidad de doctorados que tengan, da igual la calidad de la universidad donde estén enseñando, están equivocados, porque una persona que contradice a Jesucristo está equivocada, porque Cristo es Dios manifestado en carne, y por el menos hecho de decir algo, Cristo es así, y punto, Él es nuestra autoridad, y Él dijo textualmente, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo a la tierra, ni una jota, ni una jotita, ni una tibia pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, la palabra jota aquí en griego, es la palabra en hebreo yod, teletreada y o d h, yod, yod es como una especie de, eso se dice, coma, 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 yod es una especie de coma en hebreo, y se estima que hay 66 millones en el antiguo pacto, 66 millones en el antiguo pacto, Jesús ha dicho, repito lo que Jesús ha dicho, decir, lo dice Cristo, no lo dice yo, no lo digo yo, dice Jesucristo, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo a la tierra, ni una jota, 66 mil jotas, yods, el antiguo pacto, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, confiar en las escrituras, creer en las escrituras, se van a cumplir sí o sí, Jesús comía la palabra, bebía la palabra, predicaba la palabra, respiraba la palabra, Él defendía la palabra en cada instante, el cielo y la tierra pasará en el cual el Señor, más, mis palabras, no, no pasarán, aunque los teólogos liberales digan lo contrario, no van a pasar porque yo no miento, la verdad está en mi boca, Jesús ha dicho claramente que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida, tenemos el nuevo pacto, tenemos el antiguo pacto y podemos confiar plenamente en la verdad de la palabra de Dios, también, hermanos, esto quiere decir que si todo lo que Jesús dice es la verdad y todas sus promesas son ciertas, también implica, no simplemente promesas, cuando Jesús exige algo de ti, quiere decir que tú tienes que hacerlo, si Él te dice que hay ciertas actitudes que son pecaminosas, tienes que arrepentirte, no porque te lo digo yo, sino porque te lo dice Cristo, si Jesús te advierte acerca de algo, tienes que hacer caso a la advertencia porque lo ha dicho Jesucristo, Jesucristo es nuestra autoridad, así que que nosotros podamos ser una iglesia sometida a Cristo, sí, creyendo sus promesas y todo lo que nos ha enseñado, pero también obedeciendo a Cristo en todo, y a lo único que estamos viendo en este contexto, Jesús nos ha enseñado que los trabajadores tienen que respetar a sus jefes, así que trabajadores, hacerlo, hacerlo en el nombre de Cristo, a nosotros los ciudadanos de España somos llamados a someternos a las autoridades que están en España, hermanos, a someternos en el nombre de Jesucristo, de nuevo, con tal de que nuestro jefe, con tal de que el Estado no nos exija que violemos la palabra de Jesucristo, que cada domingo cuando escuchéis la predicación de la palabra de Dios, que probemos cada frase del sermón a la luz de la palabra de Cristo, no, no creas algo por el signo hecho de que yo lo haya dicho, tenéis que probar toda la luz de las Escrituras, y cuando el predicador habla conforme a la palabra de Dios, amén, así es, pero cuando el predicador habla conforme a la palabra de Dios, cagueritos y lanzarle una cuantiedra, ayudaría mucho, ¿verdad?, para quitar muchas falsas profetas, el Señor entonces, respalde su palabra, que esta iglesia esté centrada en la palabra, y hermanos, entre semana, en vuestros hogares, familias, sobre todo hombres, casados, varones, padres, en vuestros hogares, leed la palabra, establece una hora entre, una, entre semana, una hora fácil para toda la familia, siéntete con tu familia, con tu hermosa esposa, y lee un capítulo, dos capítulos, según el tiempo que tengáis, lee la palabra juntos como familia, edifica tu hogar en la palabra del Señor, Dios va a prosperar a las familias que están ancladas en la palabra de Cristo, ¿verdad?, obedezcamos la palabra, creamos la palabra, vivamos la palabra, cantemos la palabra, oremos la palabra, prediquemos la palabra, hasta que el Señor de la palabra de la palabra, para concluir todo lo que hemos dicho en esta mañana, en primer lugar, hemos explicado que Cristo no hizo pecado, comenzamos que somos tritamente culpables, la imputación del pecado de Adán, la naturaleza corrupta, y los pecados actuales, pero Cristo hemos visto que es perfecto porque no fue concebido por Adán, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios, y todos dan testimonio de su impecabilidad, Pedro, Judas Iscariote, Pilato, la mujer de Pilato, el ladrón de la cruz, los mismos demonios, Jesucristo mismo, dicen en una sola voz, Él es impecable, Él es intrachable, tengamos pues una mente cristológica, y en segundo lugar, hemos visto que no hubo engaño en su boca, no miente, no tuerte la verdad, dicen las cosas como son, aunque tú y yo seamos mentirosos y engañadores, Él es fiel y justo, y podemos creer cada palabra que nos ha predicado porque el Padre le resucitó de entre los muertos diciendo públicamente, este es mi hijo amado, a él oír. Así que queridos, que creamos cada palabra de Cristo y que obedezcamos, que andemos en voz de Cristo. En este tiempo de oración, amamos, que podamos centrarnos en la gloria de Cristo y a la luz de este texto que hemos estudiado, que el Señor usa este versículo para fomentar en nosotros alabanza, adoración al Señor, después de un tiempo de alabanza, no sé si podríamos volver a cantar la canción santo para acabar hoy y hermanos ahora, fijémonos bien en la santidad, la impecabilidad de Jesucristo, todo lo que esta doctrina conlleva para nosotros. Demos gracias a Jesucristo, el impecable, el perfecto, el santísimo. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, oímos estas cosas y los que somos regenerados estamos bailando por dentro. Oh Señor, yo siento que en esta mañana mi corazón está dando vueltas y chillando con alegría porque no tengo un salvador corrupto, no tengo un salvador mentiroso, engañador. yo te digo en esta mañana públicamente que mi salvador es impecable, glorioso, magnífico en todas las cosas. Señor, aquí como iglesia de Almería, te damos gracias Padre, por haber resucitado a tu Hijo desde los muertos para enseñarnos claramente que tú has respaldado públicamente una vez para siempre el ministerio de tu Hijo. Y ahora Padre, creemos cada promesa de Cristo, cada doctrina de Cristo, cada advertencia de Cristo, creemos todo Señor y pedimos Padre que si nuestras mentes están batallando contra tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda vencernos y conquistarnos en esta mañana. Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda forjar en nosotros una mente cristológica, cristocéntrica, cristoforme, oh gloria a ti Padre que nos has enviado no cualquier salvador, no enviaste un sumo sacerdote plagado de pecado humano, no enviaste a un ángel para librar la descendencia de Adán. Señor, enviaste a tu unigénito Hijo, el cual no hizo pecado, en quien boca no hubo engaño para que fuese nuestro Salvador eterno. Gracias, Jesucristo, porque nunca pecaste, amado Señor. Entendemos como iglesia que si tú hubieras pecado, no podríamos estar hoy gozando nuestra salvación. Gracias a ti por tu impecabilidad, gracias a ti por ser santo, santo, santo. Gracias a ti porque has vencido a mi alma, a todos los enemigos de tu pueblo. Y Señor, que consuelo esta mañana saber que tú has prometido que nadie nos va a arrebatar de tu mano. Nadie lo va a poder hacer, no porque nosotros seamos fuertes, ni súper ungidos, ni súper dotados intelectualmente, no podrán hacerlo porque tú lo has prometido, tú eres la verdad y cada promesa tuya es fiel. Señor, te pido por nuestra iglesia que mientras estemos en casa esta semana, que wow, que gritemos tu palabra, para que los vecinos se enteren también, Señor, que cantemos tu palabra, que bailemos conforme a tu palabra, que honremos conforme a tu palabra, oh Señor, que seamos una iglesia llena, repleta, rebosando de la palabra de Cristo. Y Padre, también como familias, Señor, que haya adoración familiar en nuestros hogares, Señor, que los padres aquí, varones, sean valientes, instruyendo a sus mujeres, a sus niños, sus niñas, en las cosas de tu reino, Señor, ya vemos como las cosas se están poniendo en el mundo, y tú estás despertando a tu pueblo, si no enseñamos a nuestros niños conforme a tu palabra, el mundo los va a destrozar, los va a cortar en trozos, oh Señor, por favor, en el corazón de cada padre, cada madre de aquí, Señor, como fuego, Padre, sella esta convicción de educar a nuestros hijos conforme a tu palabra, Señor, no podemos perder esta batalla, la lucha es tan real, Señor, y te pedimos, Señor, te pedimos que nuestros hogares sean conocidos como casas palabras céntricas, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos levante, Señor, ahora, en este tiempo de oración a ti, y luego en el tiempo del cántico, recibe alabanza, recibe alabanza a Cristo impecable, recibe y gloria, Cristo intachable, santísimo, perfecto, incomparable, irreprochable, intachable, virtuoso, y glorioso, te amamos Jesús, te amamos Padre, te amamos Espíritu Santo por habernos enseñado estas cosas, gloria a ti, gloria a ti, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, y las has revelado a niños, porque a ti te ha plafido, Padre, de la boca de los niños y de los que maman, has perfeccionado la alabanza, ciertamente, has escogido lo bien, lo que no es, con el fin de confundir lo que es, a fin de que nadie se jacte en tu presencia, quítanos en esta mañana, toda jactancia, toda la gloria, y que nos gloriemos exclusivamente en la impecabilidad de nuestro Salvador Jesucristo, alabado seas por los siglos de los siglos, amén, Señor, amén, Señor, si dos o tres hermanos queréis orar en adoración al impecable Cristo de esta mañana, con toda libertad, pre pillí, a las claras, a la gloria, el primer Papa y que es mi agua, Gracias por ver el video